me alegro de verte y espero que estés muy bien en este vídeo vamos a hablar del útero en fase madre es un tema un poco delicado quizás un poco especial porque voy a hablarte de dos proyectos que se pueden dar cuando el útero se encuentra en fase madre y en este caso me refiero a la fase madre literal no necesariamente a la fase madre como una de las fases de los arquetipos del ciclo del que hemos hablado bastante en este canal aquí voy a hablar de madre física es decir me voy a referir por un lado al aborto y por otro lado al parto es importante también para mí que entiendas que no voy a abogar ni a favor ni en contra ni a nivel político ni a nivel social no me voy a meter en ese tema porque considero que esto forma parte del ámbito de lo privado aquí ya nos metemos en temas de creencias personales de vivencias en todos tenemos una opinión al respecto pero creo que si hay algo que es común y que si puede unirnos de alguna manera en que si podemos encontrar puntos de referencia en el que apoyarnos y en el que sostener digamos nuestra teoría como lo femenino como el cuerpo funciona digamos de esa manera femenina y cómo responde nuestro cuerpo cómo responde nuestras memorias en ese punto es el que quiero hablar sobre el aborto y sobre el parto voy a hablar sobre dos tipos de proyectos diferentes que se gestan en el cuerpo de la mujer cuando se encuentra ese útero en fase madre y que implica siempre como tratamos en este canal a nivel emocional a nivel personal a nivel espiritual vamos a ver exactamente las implicaciones que tienen cada uno de estos proyectos porque ambos son proyectos que se gestan y terminan de una manera distinta y vamos a ver el por qué y el para qué sucede una cosa para que sucede la otra y que se nos puede manifestar en nuestras memorias femeninas porque es importante también tener esto presente en el momento en el que me quedo embarazada en el momento en el que decido tenerlo en el momento en el que decido no tenerlo e incluso a veces cuando decide tenerlo pero se produce un aborto en esos casos también hay un para qué de todo esto así que sin más dilación empezamos para poder hablar en este caso de el parto o el aborto como un proyecto sí que me voy a remontar un momento al arquetipo de la madre el arquetipo de la madre es aquel que se nos mueve durante la fase ovulatoria es el momento en el que se crea ese óvulo maduro que espera ser fecundado en el caso de que sea fecundado es como que el ciclo pasa a un segundo plano se nos retira durante la fase del embarazo y luego el posterior puerperio y en el caso de que no haya fecundación el útero se ha expulsado como bien sabes en forma de sangrado menstrual entonces en ese momento la que rige es la madre como arquetipo el arquetipo de la madre la madre es la que va a dar vida la que va a crear esa vida pero también es la que va a dejar ir la que va a soltar en el caso de que ese óvulo no sea fecundado y es la que va a permitir que posteriormente la bruja la anciana sabia provoque ese parto también de la misma manera cuando hay un embarazo y se gesta esa vida dentro llega el momento del parto real la madre nuevamente como arquetipo deja ir ese fruto ese producto que tiene dentro de ella y es la bruja la anciana sabia la que va a provocar ese parto la anciana sabia es la que retira la que suelta la que libera la que termina los ciclos y fase de la madre parte de ese proceso que tiene que vivir ella es dejar ir soltar esto va a ser importante para entender ambos procesos tal y como los vamos a enfocar vamos a empezar con el aborto y me voy a referir sobre todo al aborto provocado un aborto al igual que un parto siempre es una decisión inconsciente pactada entre dos personas la mamá y el bebé voy a hablar de bebé aunque esté esta disyuntiva de que no es un bebé que todavía no está formado pero para no liarnos si os parece bien voy a hablar de bebé en todo un momento como te comentaba eso es un acuerdo al que se llega entre estas dos personas para ver qué ocurre con ese proyecto que en un principio van a crear juntos hasta que este bebé nazca o no y entonces ya digamos que los proyectos se empiezan a separar cada vez de a poco al principio evidentemente el bebé es muy dependiente de la mamá y a medida que va creciendo y va tomando su autonomía irá creando su propio proyecto o mejor dicho se irá definiendo porque el proyecto ya lo trae de alguna manera pero bueno no nos adelantemos cuando hablamos del aborto es un pacto es un acuerdo al que llegan estas dos personas de final de liberación y es algo si nos metemos ya en campo más energético en un campo más espiritual incluso es algo que está bien para los dos en el que se ponen de acuerdo los dos tanto para la madre que en ese momento siente que no puede sostener esa situación siente que no es un momento que no está preparada y para ese bebé que llega también siente que por lo que sea en su ciclo termina ahí y no tiene que seguir alargando ese proceso porque sienten que no es necesario no se tiene que llegar a más esto también es importante entenderlo porque tenemos que tener claro que no existe el embarazo por error nunca nos quedamos embarazadas porque sí y no nos lo esperábamos entre comillas no nos lo esperábamos fue un accidente nunca siempre hay un para qué detrás siempre nos quedamos embarazadas para algo aunque sea para vivir esa experiencia de aborto puede ser que estemos viviendo la experiencia de aborto porque hay un miedo inconsciente a la maternidad puede ser que estemos reviviendo alguna historia ancestral de nuestro árbol de una mujer que no pudo tener hijos o de una mujer que tuvo hijos en nuestro árbol y nacían fallecidos memorias de muerte memorias de proyectos que nunca salían pero fin de cuentas un embarazo es un proyecto un proyecto muy personal muy fuerte igual que hemos hablado también en este canal en otras ocasiones la menstruación también es para ir un proyecto otro tipo de proyecto diferente es otro tipo de parto pero a fin de cuentas sí que lo es incluso aunque el aborto se ha inducido hay un parto de otra manera como también es un parto la cesárea que no es el parto al uso que tenemos como ideas y acostumbrada pero es otro tipo de parto pues con el aborto ocurre lo mismo es otra forma de soltar y de poner fin a un ciclo a una etapa que cumple su función como te comentaba antes el aborto se asocia a memorias de miedo solemos encontrarnos miedo sobre todo no ser capaces a no ser capaces de llevar esa vida adelante a no ser capaces de darles un hogar muchas veces ocurre también ocurre con la endometriosis no voy a ser capaz de darle a mi hijo a mi hija un mejor hogar que que va a tener conmigo entonces en el caso de la endometriosis como yo lo hemos hablado como ni siquiera mi propio útero es el lugar idóneo porque yo no no sé crear un hogar como tal pues me creo un falso útero fuera de mí en el caso del aborto es como sé que no vas a estar mejor que aquí mejor no te permito que sigas porque no te voy a poder garantizar este bienestar también nos podemos encontrar un miedo a decepcionar podemos decepcionar a alguien si nos quedamos embarazadas la típica historia de una chica jovencita que se queda embarazada y el comentario de la madre o del padre de tenías toda la vida por delante y te la acabas de destruir por que te has quedado embarazada tu proyecto vital o tu proyecto de vida o tu proyecto de gestación depende de la importancia de la magnitud que tenga esa experiencia para esa mujer para esa chica no es bien recibido entonces estás decepcionando a otros naciendo esta vida decepciono a mamá decepciono a papá o decepciono a quien sea entonces lo corto por otro lado también nos podemos encontrar el miedo a que nos dejen la típica historia de la pareja que se entera que la mujer se queda embarazada y se va por piernas y desaparece nos podemos encontrar también con ese miedo tengo miedo que esta persona me deje porque hay un tema mío con el rechazo hay un tema mío con la soledad con lo que sea pero nuevamente existe esa carga emocional entonces podemos hablar así como muy en general en cada caso como te digo siempre es un mundo pero como muy en general podemos hablar de memorias de miedo aunque es un proyecto como tal el aborto y es un proyecto que se termina de una manera quizás abrupta porque entre que la mujer se queda embarazada y decide abortar no tiene mucho tiempo no tiene un margen establecido posiblemente la mujer que aborte no fuera una mujer que tuviese planeado un embarazo no fuese un embarazo programado pensado meditado como la mujer que se queda embarazada y pare nos encontramos con un proyecto que se corta de golpe y ese proyecto que se corta de golpe de esa manera tan drástica tan además traumática en algunos casos no se asocia con proyectos que fracasan qué ocurre cuando un proyecto fracasa con que me conecto que siento puedo sentir culpa puedo sentir culpa porque estoy matando una vida puedo sentir culpa porque voy a fallar a alguien puedo sentir culpa porque no me vi capaz culparme a mí misma de que he hecho que me he hecho o que le he hecho a ese bebé en el caso de que entremos en esa en ese sistema de creencias puedo sentir rabia también de por qué he tenido que pasar esto por qué me ha tenido que pasar a mí o por qué me he expuesto para que me pase esto en el caso por ejemplo en el que no me he expuesto pero puedo tener la creencia de que sí un abuso sexual una violación y me quedo embarazada y aborto y a nivel mental estar de contra justificado porque lo estoy haciendo y además está como aplaudido por mi medio pero a lo mejor hay una parte de mí que siente que no se cuidó hay una parte de mí que siente que lo hizo mal que no está buena altura si no hubiese ido provocando o si no hubiese ido de noche por ese lado no me hubiera pasado esto entonces ya entramos en el tema de la culpa y la rabia hacia mí fui yo la que lo hizo mal fui yo la que fracasé fui yo la que fallé y por mucho que los demás me digan que hice bien que me den su aprobación están justificando mi mal acto entonces ahí tenemos que trabajar esas memorias de culpa y de autocastigo nos podemos encontrar también con vergüenza el tema del aborto aunque pueda estar legal o nos podemos encontrar con esa situación como te he comentado antes de que está bien y que me lo aceptan y que me lo permiten digamos en casa nos puede conectar con la vergüenza también me da vergüenza que me haya pasado esto me da vergüenza tener que ir a la clínica hacerme este ejercicio me da vergüenza que sepan que he tenido relaciones vergüenza también estos proyectos que fracasan que se cortan de esta manera tan abrupta y que además es algo que lo decido yo porque es mi cuerpo y porque es mi experiencia y porque soy yo la que está gestando me puede llevar a la frustración me puedo sentir frustrada como mujer me puedo sentir frustrada como madre puedo sentir frustración porque no se seguir viviendo entonces esa frustración también se puede despertar cuando escuchamos comentarios tipo después más adelante cuando quieras ser madre lo vas a tener más difícil porque cuantos más años pasen más difícil te va a costar quedarte embarazada o con la cantidad de mujeres que hay en el mundo queriendo tener hijos si no pueden y tú que si puedes también es en estos casos importantísimo fundamental que tengas claro que no tienes que hacerte cargo de todos los males de todas las mujeres en otras palabras no eres responsable de esas memorias colectivas que tienen esas mujeres no eres responsable de que hayan mujeres que hayan tenido hijos y no hayan querido tenerlos de mujeres que no hayan podido tenerlos el hecho de que tú des vida no significa que tengas que estar compensando que otras mujeres no hayan podido el hecho de que tú puedas darle un hogar a ese bebé y por lo que sea decidas no hacerlo no quiere decir que tengas que hacerlo por darle voz o reconocer a esas mujeres que quisieron y no pudieron no es tu responsabilidad tu responsabilidad para sanar realmente esas memorias de esas mujeres que no pudieron hacer lo que sintieron que tenían que hacer es hacer lo que tú sientas que tienes que hacer y te repito que no te digo ni que abortes ni que dejes de abortar simplemente que te escuches y que sepas qué es lo que quieres y qué es bueno para ti en el caso del parto aquí si hablamos de un proyecto que se gesta y que tiene un final diferente en este caso nos tenemos que fijar en el momento del parto porque supone una situación de separación traumática entre la mamá y el bebé después de tantos meses conviviendo juntos creando ese microcosmos entre el útero que alberga y esa criaturita que se va formando dentro de ese útero llega el momento de soltar de dejar ir aquí es cuando nuevamente se manifiesta esa anciana sabia y ayuda a salir a dar vida a entregar a la vida a ese bebé aunque después evidentemente como te he dicho sobre todo los primeros años hay una relación de dependencia muy grande entre esa criaturita y la mamá pero ya estamos hablando de dos personas dependientes diferentes ya no es un todo en uno ya no es la mamá con la barriguita y el bebé por eso supone una experiencia traumática porque es esa primera experiencia de separación es esa primera experiencia en la que el bebé va a tener que reubicarse y saber quién es y qué lugar ocupa y además va a empezar a definir su personalidad quién soy y para qué estoy aquí para qué me han llamado y aquí es donde entra una teoría muy interesante que es el proyecto sentido el proyecto sentido es una teoría creada por el psicólogo francés Marc Frechet y lo que explica es que este proyecto este bebé que llegan a hacer incluso se dice también de los abortos pero no hay tanto registro como tal pero este bebé que sí llegan a hacer trae una digamoslo entre comillas una especie como de misión es decir ese bebé va a cumplir un rol que sus padres le han encomendado o más bien que él piensa que sus padres le han encomendado además a esto le tenemos que sumar las creencias propias de este bebé os pongo un ejemplo vamos a suponer que esta mamá se queda embarazada y no va a abortar lo va a tener pero el primer pensamiento es ay qué mal momento o ay no contaba con esto no me lo esperaba aunque automáticamente la mamá diga bueno no pasa nada está bien y empieza poquito a poco ella a hacerse ilusiones lo primero que ha recibido este bebé es mamá no me esperaba entonces ya hay una pequeña herida de rechazo vamos a suponer que la madre mientras se come la cabeza uno de los argumentos buenos que encuentra es como su pareja trabaja fuera de casa si tengo aquí el bebé pues quizás él pueda venir a verme más seguido y si no pues por lo menos estoy acompañada vale aquí tenemos nuevamente otra carga para ese bebé he nacido para hacerle compañía a mamá y para que papá esté más pendiente de ella luego nos falta la relación del padre vamos a suponer que el padre se entera y vamos a darle un poco de tregua vamos a decir que el padre sí se alegra y que se emociona y que además él pone expectativas sobre ese bebé pues va a ser viajante ya que he dicho que estaba siempre fuera va a ser viajante como yo y como fue mi padre, su abuelo pues ya ese niño nace con ese programa voy a tener que seguir los pasos de papá y estoy aquí para ocupar el espacio que papá no ocupa cuando no está y que mamá necesita ¿en qué se va a convertir ese niño? en un clon de su padre directamente en un clon de su padre entonces ese va a ser como a grosso modo el proyecto sentido que él trae seguramente la madre no tenga la necesidad real de que él se quede todo el tiempo pegado a ella pero va a ser un niño al que le va a costar cuando sea adulto hacer su vida salir va a estar a lo mejor siempre con ese estado de cabreo con el padre cuando sienta que el padre no cumple con la madre como él siente que la madre necesita entonces va a ser a lo mejor muy madrero se va a poner mucho de parte de la madre y al mismo tiempo va a buscar constantemente la mirada y la aprobación del padre porque tiene la misión de cumplir los pasos que él le ha dado tengo que hacer el mismo trabajo que papá que además ya lo hizo el abuelo y no puedo defraudar a la familia con lo cual puede ser que le cueste encontrar su vocación puede ser que por inercia se forme o trabaje lo mismo que el padre y que el abuelo pero que no se permita realmente escuchar cuál es su maestría cuál es su misión de vida para qué ha venido es importante que sepas también que el hecho de tener un proyecto sentido no implica tener que cumplirlo el proyecto sentido no se puede cambiar tal y como yo lo veo creo que se puede aprender a tenerlo aprender a vivir con él y aceptarlo esto quiere decir resignarse no porque vamos a suponer que yo soy ese niño del que os estoy hablando y yo traigo esa heridita de rechazo porque mi madre al principio dijo que no me quería pero enseguida ya dijo que sí puede ser que yo tenga tendencia a buscar parejas que me rechacen puede ser que yo sienta que tengo que hacer este trabajo porque es lo que papá espera de mí no quiero decepcionarlo y a lo mejor el padre lo dijo en un momento de emoción y no hay decepción real y si lo hubiera porque a lo mejor él sí proyectó esa idea hay que entender que esa es la historia y la proyección de papá y no la mía y tengo derecho a elegir qué es para mí entonces la cabra siempre tira el monte es decir siempre voy a tratar de hacer algo siempre voy a tratar de contentar y de cumplir mi proyecto sentido pero es importante escuchar cuál es mi vocación cuál es mi maestría cuál es mi misión de vida y a pesar del proyecto sentido de lo que esté marcado en este proyecto yo poder elegir qué quiero hacer y qué no esto no se hace digamos borrando lo que existe yo no creo realmente que lo que viene marcado se pueda borrar pero sí creo que podemos no atarnos a él esto vendría a ser como cuando alguien te dice quiero ganar dinero pero como tengo una creencia que me dice que no puedo ganar dinero pues para qué me voy a esforzar voy a hacer una terapia o un trabajo de ho'oponopono o repetir códigos sagrados para quitarme la creencia poco a poco poco a poco poco a poco y llegar a un momento en el que de repente me daré cuenta de que estoy conectada con el dinero yo creo más bien que es el pensamiento sería que a pesar de tener esta creencia yo sigo adelante porque si no nos limitamos si no las creencias no solamente nos limitan que ya lo hacen y bastante sino que nos condicionan y nos dicen cómo tenemos que vivir entonces no somos libres en el momento en el que yo vivo limitada supeditada a un conjunto de creencias como es el proyecto sentido no soy libre y si no soy libre no soy yo misma soy un conjunto de creencias que me dicen quién soy pero aquí lo importante es descubrir quién soy y qué quiero y a pesar de este proyecto que creo que tengo o que tengo porque a lo mejor lo he trabajado elijo qué quiero hacer sabiendo cuáles son mis tendencias el proyecto sentido es interesante conocerlo porque nos muestra las tendencias pero jamás nos puede marcar el ritmo de vida y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que si estás trabajando algún proceso personal de abortos alguna historia que tengas ahí trancada que hagas tu ritual de reconocimiento un ritual psicomágico para reconocer ese aborto para darle su lugar es importante que esos abortos tengan su lugar en el árbol no excluirlos no obviarlos son importantes y porque esos abortos sucedieron a ti pues te pasaron las cosas que te pasaron después tuviste los hijos que tuviste después o hiciste los proyectos que hiciste después porque esa situación pasó y estuvo ahí es importante reconocerlo y si estás trabajando en tu proyecto sentido pues acuérdate de eso que a pesar del proyecto sentido tú eres tú y tu voz es la que prima es lo importante nos vemos pronto Música Música